¿Qué tal? Yo soy Jaime Gabaldón y ahora he conseguido las llaves de esta, la Indian Challenger 2020. ¡Vamos a verla! Tenemos que tener en mente que esta motocicleta es una bagger. Las baggers tradicionalmente sirven para viajes largos. Personalmente, prefiero las motocicletas deportivas, pero lo interesante de esta es que es una combinación perfecta. Este motor es un 1800 con 108 pulgadas cúbicas, 122 caballos de potencia, 128 libras-pie de torque. La transmisión que utiliza es una manual de 6 velocidades. El 1901 representa el año en que esta empresa fue fundada. Recordemos que esta es la marca de motocicletas americanas original, antes que Harley Davidson apareció India. Y por eso es que vemos algunos elementos super tradicionales, como por ejemplo el logo. Tanque de gasolina, que es relativamente grande, puede alojar hasta 6 galones, que son 22.7 litros. Una cosa interesante en esta moto es que trae un sistema electrónico que controla la inclinación. Entonces la computadora puede interpretar si es que estás perdiendo el control, si te estás inclinando demasiado y la va a corregir. Otra cosa que me ha gustado muchísimo en esta moto son los neumáticos. Porque estos son bastante deportivos, tienen mucho agarre. En este tipo de motos normalmente instalan neumáticos que no agarran tanto, pero son mucho más duraderos. Indian se ha enfocado más en el desempeño deportivo. Igual lo vemos en la suspensión. Estas las llamamos horquillas invertidas y normalmente las vemos en motocicletas deportivos. No en este tipo. Quiere decir que la suspensión no va a ser tan cómoda, pero va a entrar mucho mejor en las curvas. Los frenos también son Brembo. Esta es una marca que tradicionalmente vemos en carros deportivos. Esta es la primera vez que Indian la instala en una de sus motocicletas. Una de las cosas que me he dado cuenta es algunos detalles. Por ejemplo, el manubrio izquierdo. Ven como este mango tiembla. Ahora, el mango derecho también tiene este juego. Pero una de las cosas que tengo que destacar es, toma un poco de tiempo acostumbrarse sobre todo a la salida. Porque esta moto tiene el sistema de acelerador by wire. Otra cosa fundamental en este tipo de motocicletas es el asiento. Y no solo el nivel de colchón, pero también es importante la altura con el piso. En este caso son 26.5 pulgadas, 672 milímetros. No está nada mal. Otra de las cosas que también es muy útil es el parabrisas móvil. Simplemente presionando este botón, sube. Y no solo amplía el área de protección, el escudo. Pero crea una burbuja que realmente es bastante útil cuando estás en la autopista, sobre todo a velocidades elevadas. Esa burbuja es real. Y lo que hace es redirigir el aire alrededor del conductor. Un efecto aerodinámico importante. Vamos a encenderla. Y lo que vamos a ver es el encendido de la pantalla. Ah, y una cosa importantísima también en esta motocicleta es que ofrece modos de manejo. Lo podemos poner en el modo deportivo, el modo sport, donde mejoramos el rendimiento de la moto. Podemos ponerlo en el estándar, más tranquilo. Y el modo lluvia. Tenemos el sistema de audio, radio. Tenemos el sistema de navegación que funciona muy bien. Podemos conectar el teléfono, como ya lo vieron. No solo para escuchar la música, pero también para utilizar el app con el sistema de navegación. Una de las cosas que me ha gustado mucho es la ubicación de la pantalla táctil. Porque normalmente la ponen por encima de los indicadores. En este caso, la han puesto por debajo. Y eso me parece que es mucho más cómodo. Lo tengo al alcance de la mano. No tengo que estirarme para operarla. La verdad es que me ha encantado esta moto. No pensé que una bagger me fuera a gustar tanto. Siento que esta moto no quedaría nada mal en mi garaje. Así que ahí la tuvieron a la Indian Challenger 2021. El precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en 23 mil dólares en la versión base. Luego está la Limited, que es la que hemos visto hoy. Y por último, la Dark Horse. Ambas en 28 mil dólares. Pero con los accesorios disponibles, por supuesto, puede superar los 30 mil dólares. El competidor directo para esta es la Harley Davidson Road Glide. Para más información visita univision.com diagonal a bordo. Los veo muy pronto. No. 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 ¡Gracias!